¡Toca, toca, toca! ¡Toca, toca, toca! Te recuerdo que hoy hacemos el sorteo para conocer a los cuatro finalistas que participan por el viaje a Puerto Madryn. Lo vamos a hacer, lo podés ver por YouTube. Tuvimos las clases de gimnasia. Sí. Hoy, mandando un mail a la cumbia de machuca, arroba gmail punto com. Podés participar y salir en pantalla desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu auto, si es que estacionás, Poner tu cartelito y saludar o bardear a quien quieras ¿Esto dónde? En la cumbia de Machuca Ahora los mensajes que llegaron Al 11-64-04-101-50 Con una sola respiración Me encanta Bueno, voy yo, ¿no? Sí, voy yo Gente, gente, todos bardean a la chocotorta Postre y se mueren por el tiramisú Que es básicamente otra versión de lo mismo Los quiero, Maribel No, no, no El tiramisú hay que hacer una cocción de yemas con azúcar Agregarle crema de leche Hay que hacer una crema Por ahí te parece lo mismo porque ponés galletitas y listo Bueno, pero en la misma categoría puede entrar la de vainilla con postre Claro, en la de chocotorta La vainilla que emborrachás ese postre Porque la crema, lo que lleva el tiramisú es dulce de leche y queso blanco O queso crema y punto Recuerdo cuando en el hogar de mi infancia Se compraban esos postrecitos para armar Y era una fiesta, los postrecitos rollos que eran como una especie de flan de vainilla Claro, y lo ponías con vainilla, mojadas con moscato ¡Qué rico! ¡Hola, negros cucas! Árabe, te rebanco No les regales nada de nada Si quieren asado que se lo paguen Si quieren remeras que se las compren Pero nosotros vamos a pagar el asado ¿Ah, sí? ¿Lo íbamos a pagar? Sí, una colaboración Por ahí él no sabía que lo íbamos a pagar Porque fue nacido por el ingrato de Marcos Arambur Sí, vos tenés razón, Árabe, te rebanco Te dice Esteban de Rafael Castillo Sí, yo no quiero hablar de Marcos Arambur Pero es un muchacho sin código, criado en un... Bueno, lo hubieras hablado cuando estaba Vamos a ser sinceros Vos nos invitaste 14 veces a tu casa cuando el clima estuviera lindo No quiero hablar mal de Marcos Arambur No podés hablar de un compañero que no está No estoy hablando de Marcos Yo te dije que es un ingrato ¿Te dije que se creó en una escuela de chetos? Lo estás diciendo ¿Se creó en una escuela de chetos? Sí, parece que Barbie, yo quiero tomar clases con los chichitos Lo están entregando todo Buen viernes, Alejandro de Balvanera ¡Wow! Otra de esas Estoy haciendo todos los ejercicios ¡Y me duele mucho, Barbie! ¿Qué hago? Sentate, relajá Estira un brazo para un costado Un brazo para el otro Estira bien las piernas Respiración Bien Hello Es largo el mensaje Hello Me hicieron acordar cuando me asaltaron en Plaza Miserere Fui a retirar un celular nuevecito Y con tanta mala suerte Que dos pibas me agarran Una a distancia prudente Y la otra Me abraza y me dice Flaca, dame el celo y la plata Flaca Flaca, dame el celo y la plata No quería mi mochila Quería el celo y la plata Sí, te lo dijo así Lo que hice fue poner el celo nuevo bien adentro Y por encima el celo de mi viejo Que era con el que me comunicaba con la tienda Que me vendió el celo nuevo El celo Qué largo El celo de mi viejo era muy antiguo Del tipo ladrillito Y que se lo tuve que dar por la desesperación Y la chorra me dice No, flaca No, no me sirve Te hace más falta vos que a mí Ja, 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 ja Y se fue la hija de Emil ¿Podés creer? El susto se me fue al toque Me cagué de risa volviendo a casa sana y salva Con el celo nuevito Soy Sandra de Zona Zona Qué suerte Que tenías dos celulares Este es más largo Es la Biblia Más largo A mí me dan dos líneas No confían en mí Hola, negrites Lindo viernes para todos Tengo una anécdota que muchos no me van a creer A ver A ver Una vez estaba en un local Entraron a robar El chorro mete la mano en el bolsillo Me mete la mano en el bolsillo Y me saca el celular Y yo en un segundo se lo quito Y le digo No El celular no que es nuevo Y me lo guardé en el bolsillo Me quiere sacar una pulsera Y le digo No No La pulsera no es de nada Pulsera no te lo voy a dar Era de alpaca Y me la dejó A varias personas las encerraron en el depósito Y les robaron todo Mirá A mí y a la cajera Nos tiraron boca abajo del mostrador Mientras seguían robando todo La única que salí indepne Fui yo Indepne Bellos negris Del bien Vero De Córdoba Vero Recordé Un atraco Ahora Un atraco ¿Querés contar? Sí, muy breve Un restaurante Acá en zona de Palermo Voy con mi novia de ese momento Y Mi novia de ese momento Y bueno Era la novia de ese momento Ay Qué manera Mi novia de ese momento Qué manera de romper corazón Mi novia de ese momento Voy con mi novia de ese momento Y entramos ¿Era famosa tu novia de ese momento? No, pero es la hermana de una famosa Bueno Ah, ya sé Entro al restaurante con Elia Acá en Palermo Y no Nos dimos cuenta Que estaban choreando ya adentro Ah Ya estaban choreándole a la gente Ay, qué momento Habían entrado armados Y estaban choreándole a todos los que estaban sentados ¿Viste? ¿Y vos qué hiciste? No nos dimos cuenta Entonces viene uno de los chorros Armado Yo veo Ella no veo Y le dice la cartera Y ella pensó que era del restaurante Le dijo, no, no, no Me la quedo La cartera Le dice el chabón Dame la cartera Y dice, no, no, está bien, está bien La llevo conmigo Me la quedo No te están robando No te están robando Dale la cartera al señor Que se va a poner nervioso No, 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 no No, no, no 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 Se llevaron todo lo que había O sea Y la cartera de todo Incluida Pero, digamos Es muy probable que no te des cuenta Que adentro estés pasando Cuando venís de afuera ¿Te puedo hacer una pregunta? Hay que fijarse por la ventana Una vez que fuiste Abordado por los cacos Sí Y que se llevaron la cartera De Chusnowski Sí Vos No dije yo quién era Bueno, pero es la hermana de La marca de cartera La marca de cartera ¿Se sentaron a comer? No, después se pudrió todo Ya ¿Ah, sí? No, no No, no Aparte los dueños Llamaron la cana Vino la policía O sea, no ¿Cómo zafaste? Porque te invitaban vos Zafaste, loca Zafaste Pagaba, no importa ¿Y a vos te robaron algo, Carlos? ¿Voy a decir que yo elijo lugares Que están choreando para no pagar? Te cuesta un montón Ah, bueno Ahora ve ¿Qué? Mirá Yo soy acá del oeste De Chusango Sí Y vivo viendo a Banda Sunder Con la plata que sacan De los merch Es como si se solventan las bandas Así que si tus amiguitos Son tan buenos De tus compañeros Que tendrían que estar Comprando a Ramira En vez de pedírtela Porque eso es un gasto Para la banda Y no es algo que vos Estás pagando solo Es toda la banda Cuánta gente solidaria, ¿no? Pero es así Nosotros con esto Nos solventamos el disco Que acabamos de sacar Y lo presentamos el sábado 23 En el Roxy Ay, chicos Déjenlo en paz Pobre árabe Por Dios Son de terror, eh Qué equipo Qué equipo Gracias, chicas No puede estar regalando A todo el mundo Sí, a nosotros sí Cuando te vas a vacaciones Tienes que traer el souvenir O el recuerdito Para todo el mundo Que la tía, el tío El tío abuelo El primo hermano El primo lejano El primo segundo El cuñado El concuñado La suegra La consuegra No, es de terror Pero nosotros no somos Pero nosotros no somos todo el mundo Nosotros no somos todo el mundo Somos los que todas las mañanas Escuchamos la publicidad De que va a estar El 21 en el Roxy El 23 en el Roxy A las 9 de la noche Todas las mañanas Lo escuchamos decir Y le hacemos la segunda con los chivos Y le hacemos la segunda con los chivos Nos merecemos Aunque sea mitad de precio Un precio de costo Y no nos gusta Naranjo Pero lo decimos igual A mí me encanta Naranjo Lo tengo en mi playlist Y me encanta la remera Por eso la pido Hola chicos ¿Cómo están? Buenos días Soy Latana de Wilde Recién me despierto Recién los estoy escuchando No sé de qué están hablando Pero por las dudas A mí me gusta la de Carlos Sturzel Buenos días chicos Carlos Lo dijo, ¿eh? ¿Te gusta la...? ¿Qué le gusta? Sturzel Sturzel Es como un strudel Claro ¿Qué te está comiendo? Un postrillito Un strudel Un strudel ¿Qué más? Estafados por el árabe A mi hijo En un reparto de golosinas Subieron dos chorros De la remoneta Me dijeron Si te portás bien Tenés premio Le robaron toda la recaudación No se llevaron el celular de él Y cuando antes de bajarse Le dijeron Tomá, acá tenés el premio Le dejaron 10.000 pesitos Bien Escopado el hueco De los chorros Les mando un beso Cari Acá de Morón Te amo Ahora ve Aguante Morón Aguante Morón Manta gente vive Morón Toda la radio vive Morón Corazón del oeste Ramón es Un tema que me encanta Gracias Ricky De David Amorón Poison Hertz Clásico Para mover la cabecita Y escuchar un poco de rock